El primer televisor que tuve era en blanco y negro y sin control remoto. A mí se me olvida que ustedes son del siglo pasado. Chiquillos malcriados, aquí hay uno. Óxima para la eterna juventud. ¡Descongelado! ¡Gané, gané! ¡Era de chocolate! Los va uno sintiendo que ya va a patear el balde. Este rodeo se van a ver enfrentados en juegos como el lazo del ternero, cola a la vaca lechera, tiro del frijol y el toro mecánico. Recuerde, su cita es con la pensión por su teletica.